Buenas noches a todos, a todas. Buenas noches. Reciban un cordial y caluroso saludo en nombre del Departamento de Benistad Universitario de la Universidad de Santo Tomás. Buenas noches, tenemos caras vistosas desde mucho tiempo acá, otros amigos y amigas que nos visitan por primera vez. Les comentaba que este es el espacio Los Martes Musicales. Este espacio lleva ya aproximadamente 11 años, promoviendo la cultura musical popular latinoamericana del Caribe y con énfasis en músicas regionales de Colombia. Bien, hemos programado para el día de hoy un concierto didáctico. Hemos invitado a una animación universitaria que lleva por título ALMA Universitaria de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. El evento de hoy es una conmemoración del natalicio de los 100 años del maestro Lucho de Múdes. Ese es el evento que vamos a realizar. Ellos van a brindarnos un concierto didáctico, una tertulia musical acerca de la vida y obra musical del maestro Lucho de Múdes. Lucho de Múdes. Lucho de Múdes. Lucho de Múdes cogía un tubito de estos que sostienen las hojas del papayo, cogía una peinilla, le ponía un celofán, cogía un carrizo de millo y en la punta le ponía un pedazo de papel y le sonaba así como suena esto. Esos fueron los comienzos del maestro Lucho de Múdes, pero lógicamente después se encuentra con su tío José Montes y él le va indicando y en poco tiempo ya uno ve pues al maestro Lucho haciendo delicias de la música cuatro, cinco, seis años. Pero quién mejor que José Portacio que nos puede continuar con esa breve historia de la biografía del maestro Lucho de Múdes. Se sabe que está cumpliendo 100 años, se ha desarrollado, se viene desarrollando una serie de programas tanto en la parte oficial como en la parte privada acerca del centenario de este gran maestro único. Les decía que Lucho de Múdes se perfila como el mejor compositor colombiano que ha habido en el siglo XX y con vigencia en el siglo XXI. Hay que tener en cuenta que Lucho de Múdes nace en el año 12 y ya prácticamente cuando ya tenía seis años o sea a partir del año de 1918 ya él empieza a componer, le compone un vals a la mamá que más que la mamá era la abuela porque él tuvo el infortunio de perder a su madre cuando apenas llegaba a los dos años de edad. Y esto es muy grande porque es una situación incómoda para un niño, sin embargo logra vencerlo. Al parecer su ingenio musical se sobrepone ante esta desgracia. Lucho de Múdes es enteramente musical. Ya más o menos cuando tenía unos cuatro años, a una edad de siete años que es cuando un niño aprende a leer y escribir ya Lucho de Múdes sabía leer y escribir. A los seis años, en esos juegos que acostumbra a los niños a jugar, es decir, cualquier encuentro, cualquier pábula él no las copia, las hace y las ensaya, las realiza con los compañeritos del momento. Es más o menos a la edad de nueve años cuando él va ya a componer, pero es una composición que nunca se grabó. Al parecer nunca se grabó. Se dice que se llama a mi mamá, se llama a una madre o lágrimas de una madre. En todo caso, pues, ya a partir de ese momento, él está tomando la música como algo verdaderamente serio. Cuando tiene unos trece años es cuando ya compone comercialmente. Compone una gaita que se llama precisamente La Gaita y compone Dobleceo. Esta es una grabación que no la llega a hacer, sino cuando está dirigiendo ya la orquesta A número uno. Entonces, esta orquesta A número uno hace la grabación en una cara, Dobleceo, y en la otra cara, la cumbia, la vaca vieja. Hay que tener en cuenta que nosotros conocemos al maestro como Lucho, Lucho Bermúdez. ¿Repirado? Sí, sí, porque está bien. Hay que tener en cuenta, pues, que Lucho Bermúdez se le conoce como tal, pero en principio la parte comercial en las grabaciones aparecía como Luis Eduardo Bermúdez, o Luis E. Bermúdez, simplemente, o Luis Eduardo Bermúdez, Acosta. Total, que cuando ustedes ven una grabación en disco fuentes con la orquesta A número uno, aparece así el nombre, lo mismo que con la orquesta del Galicia. Prácticamente, cuando ya va a Buenos Aires, es cuando comienzan los sellos, los registran como Lucho Bermúdez. Luis Eduardo Bermúdez, Acosta, quedó atrás, ahora es Lucho Bermúdez. Él, en principio, va a ser dirigido por su tío, abuelo, José María Montes, un gran compositor, él es el autor de un tema que se llama El Negrito Tapetusa, que todavía, pues, hoy en día se oye una grabación que se hizo por allá en el año de 1954. Lucho Bermúdez es tanto que el ingenio que ha creado su propia orquesta del Caribe. Con esta orquesta del Caribe llega a ser más o menos unas 50 grabaciones. Entre esas se cuenta, pues, la más popular, que es José Vito Carnaval, también está la primera grabación que se hizo del forro Santa Marta. Ya con este prestigio y habiendo traído a la orquesta del Caribe en el año de 1944 aquí a Bogotá, se le presenta un contrato. Este contrato lo respalda la R.C. Víctor a través de su representante J. Glotman, que era el distribuidor de artículos artefáticos eléctricos. Ya con ese prestigio que tenía Lucho Bermúdez por las grabaciones que había hecho con la orquesta A, número 1 y del Caribe, se le presenta un contrato en Buenos Aires, única y exclusivamente para grabar. Allá viaja y viaja únicamente con la cantante Matilde Díaz. Esta es una particularidad que tiene Lucho Bermúdez, que prácticamente no la tiene ningún otro maestro. Todos los maestros cuando viajan a hacer representaciones con su orquesta, viajan con la orquesta, o por lo menos con más de la mitad de la orquesta. Lucho Bermúdez viajaba solo, viajaba únicamente con la cantante. Y allá, cuando llega a Buenos Aires, que es donde se le presenta el contrato, reúne músicos de la orquesta de Eduardo Armando y de Eugenio Nobile, que eran las orquestas más prestigiosas de la época. Escoge los mejores entre los mejores. Y forma su propia orquesta. No solamente la forma, sino que hace grabaciones. Ya antes, muchas de las composiciones habían sido grabadas por un gran artista, un gran director de orquesta en la Argentina, como lo fue el maestro Eduardo Armando. Pues bien, ha permanecido allá, hace seis meses se regresa. Hay una situación que incomoda a Lucho Bermúdez. No hay, digamos, una gran recepción, no hay un gran comentario acerca de sus triunfos en Buenos Aires. Pues bien, aquí entonces organiza una nueva orquesta. Esta orquesta la inaugura en febrero de 1948, para ser presentada en julio de ese mismo año. Estando ya con la orquesta formada, lo llaman a Medellín, para que vaya a inaugurar el Hotel Nutibar, y además el Club Campestre de Medellín. Allá llega y con el objeto de cumplir un contrato por unas semanas. Pero esas semanas se transportaron a más o menos unos 16 años de permanencia allá en Medellín. Estando en Medellín se le presenta la oportunidad, es invitado por el maestro Ernesto Leguona de Cuba, para que haga parte en representación de Colombia del Festival Iberoamericano de Música, con motivo de los 50 años de independencia de Cuba. Allá tiene la oportunidad por primera vez de presentarse en televisión, es el año de 1952, ya existía televisión en Cuba. De ahí pasa a Ciudad de México, tiene la oportunidad de estar con los maestros Damaso Pérez Prando, con la orquesta del maestro Rafael de Paz. Con esta orquesta, con los músicos de esta orquesta, hace presentaciones y varias grabaciones. Regresa nuevamente a Medellín, continúa con una serie de triunfos. Representa las casas disqueras Sonoluz y Silver, y con ellas hace grabaciones. Después de haber permanecido hasta el año de 1962, decide regresarse definitivamente a Bogotá, con motivo de la inauguración del Hotel Tequendama. En este Hotel Tequendama hace unas grandes realizaciones, grabaciones. Es prácticamente la época complementaria después de haber obtenido una serie de triunfos en Medellín. La vida de él transcurre en una serie de avatares, entre esos, pues, su compromiso conyugal con Matilde Díaz, con quien tuvo una hija, Gloria María. Y estando, pues, aquí en Bogotá, después de haber tenido prácticamente una compañera durante unos 16 años, unos 16 años más o menos. Resultó, pues, que en los últimos tiempos la situación se hizo bastante insostenible. La compañía de pareja no resistió más y Matilde Díaz toma, en principio, la determinación de separarse. Cuando se va a separar, ya había, era unos meses en que no había ninguna comunicación. La única comunicación que había era comercial, para cantar. Bien, se separan. ¿Y cuándo sería la sorpresa del maestro Lucho Vergúndez cuando, más o menos al año, en el año de 1964, Matilde Díaz se ha casado con el hijo de Alberto Lleras Tamarco? Bueno, esta situación lo enloqueció, estaba, pues, en una situación bastante difícil, atraviesa una época de alcoholismo, hasta que, por fin, pues, se recapacita, vuelve nuevamente a sus andanzas como compositor, como maestro, etc. Pues, el maestro era un hombre que le gustaba mucho su patria, al igual que el maestro Paco Banan y algunos otros, que nunca quiso dejar este país. Siempre cuando viajaba, desde un principio pensaba, pues, regresar. Se quedaron en sus sueños muchos viajes. Por ejemplo, murió con el dolor de no haber conocido a Europa, pero estuvo, pues, en países centroamericanos, en México, en Estados Unidos, en los países suramericanos. Es decir, en gran parte, pues, la música de él llegó en vivo a estas tierras. Estando cumpliendo contratos unos 20 años antes de su fallecimiento, le dio un infarto, ¿no? Y al parecer este infarto se debió a problemas con su nueva esposa, que no es el caso referir. En todo caso, pues, sobrevivió estos 20 años, hasta que por fin, en los últimos meses de vida que le quedaban, en el año de 1993, realizó algunas presentaciones. Ya últimamente no asistía a los conciertos y a las presentaciones en vivo. Y murió en un 23 de abril de 1994, día del idioma, y, algo curioso, día del cumpleaños de su rival, Alberto Lleras Pucca. Buenas noches. Gracias. Gracias.